Éstate muy atento que ya va a comenzar Es un sustituto de azúcar, vainilla, 3 huevos, turrefactarios y amendras fileteadas Así es, para esto vamos a poner a hervir 30 segundos de nuestras almendras Y después les tiramos la filetita para que nos quede algo así Ya con las almendras sin la cascarita y ya poderlo echarle Que la cascara desfibre y todo eso, pero no queremos que se vea como teniente No queremos que se vea como un pan, es súper padre Lo que tenemos que hacer es mezclar lo que es la almendras, pues a vaciarla A vaciarla Y para que nos despedice y en la cara la almendras está carísima No, una muchachita que me despedice Carísima de parísima Tanto trabajo que nos costó pelar para que quede todo es carísima También el azúcar Ustedes pueden sustituirlo, nosotros nos encanta con el de harta azúcar Con harta azúcar Y después vamos a añadir un chorrito de vainilla, a ver ustedes me dicen cuantos Ya, 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 ya Muy bien, voy a batirlo incorporando la vainilla y todo eso Ya después de que estemos incorporando la vainilla con el azúcar y la mezcla vamos a incorporar 3 huevos Ahí está el primero Me hecha uno Ya, ya, ya... Y el tercero. Dice 3. Así fue como creamos a la niñita perfecta. Azúcar, flores y muchos colores. Vamos a batirle con ganas, así como si quieres quitar el brazo de pozolera. Dale, dale, mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Sí, para adelante y para atrás. Vamos a mezclarlo muy bien hasta que quede una consistencia de 4. ¿Cómo de qué dice? ¿Cómo que se te ocurre que quede esa consistencia? 5.3. Bueno, en un resactario vamos a vaciar pa para que no se pegue nuestra mezcla y vamos a la sierra. La mezcla, la de meseta. ¿Ya lo hacemos? Ya. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Para eso sirve la mezcla, la de meseta, pero si te va de otro postre. Avisemos. Avisemos. Muy bien, nos ponemos de este lado. Para decorar, cortamos unas almendras. Ya. Cuida, ya sabes. Un punto estratégico. Diga, aquí me falta, aquí me falta. Ya que tenemos nuestra supermezcla de colaboradores, ¿qué vamos a hacer? Así es, lo vamos a llevar al horno a 180 grados por 15 minutos. Muy bien, vamos para allá. Así es que vámonos al horno. Y así es como nos quedan. Ya estamos como que bien postre. Así es, vamos en mis pastelitos. O sea, vamos en dos por uno. Vean, nada más. Qué hermoso. Tienen de dónde agarrar. Es así. Por si me vienen mucho de una agarrar, que no quieran agarrar. ¿Qué será que agarrar? Así que, vamos a probar lo que es eso. La verdad que no es tan hermoso, que no es tan hermoso. No quiero agarrarlo. Nos tenemos que sacrificar y probarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Seguirlo chiquito. Te voy a dejar el grande. Es muy bueno. Y vean. Ah, qué hermoso. Con nuestras cosas de teatro. Una. Dos. Tres. Agarras un saborcito de... Una fricada. Un saborcito. Un saborcito. Luego, miren nada más. Tres de que sabe. Como a... Como a pie de queso. Esas veces te atocan mil cosas y con este. Con este matas el hambre. Y luego el hombre. Matas al hombre. Tu casa y el hambre. Y vean. La azúcar, lo que hizo. Se ve su portable. Y es riquísimo. Y ya pues, con las almentas, ya sin la filetina. Se las pusimos aquí para decorar. Y con la fruta de temporada. Ay, discúlpenme. Querido productor. Pero voy a cortar un café. Está muy bien. Está buenísimo. Dietético. ¿Qué quieres un poco? Te comes. Sin tantas calorías, ¿no? Y pues, muchas gracias por vernos. Dale like a la página. Comparte con tus amigos. Y muchas gracias por todos los mechacitos que nos mandan. Y suscríbanse. Suscríbanse aquí abajito. Y les mandamos muchos besitos. ¡No, no! Ya estoy comoостol. ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!